Hola amigos, y el día de hoy en nuestro segmento Microtendencia nos trasladamos al Teatro Rajatabla para conocer los detalles de la obra teatral Cándido y los Incendiarios, que precisamente el día de hoy es el final de temporada, así que acompáñenme a ver de qué se trata este material. Bien amigos, y ya me encuentro con Maite Parias, quien nos va a hablar sobre su personaje en esta gran propuesta teatral que precisamente hoy culmina su temporada. Bienvenida Maite, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por estar acompañándonos, cuéntanos sobre tu personaje Maite. Bueno, yo aquí represento a Babette, que es la esposa de Cándido, el protagonista de la obra, y bueno, es una mujer muy peculiar, es una mujer que siempre, antes de hablar ella ya está cantando, es muy lírica, pero esto es teatro del absurdo y bueno, se vale todo en lo que es la creación del personaje, y la verdad es que yo me lo estoy disfrutando muchísimo, la paso muy bien en escena con mis compañeros, y nunca he tenido la oportunidad de representar a un personaje como este. Así que para ti, bueno, esto ha sido una verdadera oportunidad que ha generado, por supuesto, muchísimo esfuerzo para la construcción del personaje. ¿Cómo ha sido ese proceso? No, mire, el trabajo fue muy placentero, la verdad, porque trabajamos con compañeros que tienen muchísima experiencia, que tenemos muchos años trabajando juntos, y bueno, nos es fácil poder jugar y crear cosas. Y el teatro no es más que eso, ponerte a jugar y a crear y a inventar historias, y eso fue lo que hicimos durante todo el proceso. Nos las pasamos muy bien, nos divertimos, y eso es lo que la gente va a ver en escena, realmente un montón de locos divirtiéndose y pasándola bien. Felicitaciones, tuve la oportunidad de ver tu interpretación, y de verdad que es fantástica, así que bueno, muchísimo éxito en otras presentaciones futuras. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por seguir motivando a la gente que venga al teatro. Ya me encuentro con Carlos Manuel González, bienvenido Carlos, quiero que me hables un poquito de esta interpretación tan excéntrica que estás haciendo acá en esta pieza teatral. Así es, bueno, mi personaje se llama Zipo, Zipo como los encendedores, eso Zipo, que eso lo pone más cómico todavía. Y es uno de los incendiarios, como tú sabes, los incendiarios son dos, uno que es como el cerebro de la cosa, que es Luis Carlos Bofili, y yo soy, digamos, el rudo, el malo, el que realmente no tiene escrúpulos. Y es un personaje bien alocado, bien irreverente, que no le importa absolutamente nada, que se ríe de todo, que no tiene modales, que se mastica con la boca abierta y no sabe de vino y no sabe de nada. Es realmente un personaje bastante cómico y da miedo al mismo tiempo, que es lo que lo hace absurdo, o sea, de repente te ríes con él y de repente dices, poncho, cuidado con este tipo. Como peligroso, pero también te divierte un poco el personaje. Correcto, te caes simpático, al principio te caes simpático y después dices, bueno, pero este es un desquiciado totalmente. Pues ha sido realmente sabroso construirlo. Qué bien, eso es lo más importante, que lo hayas construido de una manera divertida, diría yo, porque eso es parte del teatro, a veces la gente lo toma como un poco en serio, no está de más tomarlo en serio, pero está la parte de vamos a divertirnos construyendo y en ese compartir de compañeros y todas las experiencias van surgiendo cosas inéditas, como las que yo vi en la pieza teatral en el estreno, precisamente cuando vine. Estuvo delicioso definitivamente. Claro, pero como tú sabes, la obra es un absurdo de unos tipos que se le meten en la casa a cándido totalmente amenazado y sabiendo que los tipos vienen a quemarle su casa, él con su candidez, como lo dice su nombre, no le cree nada a ninguno de los dos. Y es un personaje que yo lo busqué mucho, vi mucho a Chespirito en esos personajes. Chespirito tenía unos personajes que se llamaban el Chompiras, que eran unos ladrones que se metían en las casas a robar y eran dos, uno era como el serio y otro era como el bobo. Y entonces mientras uno se encaramaba por la ventana, el otro había la puerta porque estaba abierta, entonces bueno, ¿por qué no entran por la puerta? O sea, cosas así súper locas que tú dices, bueno, pero esto es absurdo, pero da risa al mismo tiempo. Y te pone mucho a pensar de que, bueno, uno con nuestra inocencia, pensando que no nos pueden pasar cosas malas, resulta que se nos meten por las casas y se nos meten en las mentes y se nos meten por todos lados, ¿no? Definitivamente. Bueno, rescataste algo que ha sido, digamos, icónico, que es precisamente la construcción del personaje a partir de esas experiencias que ellos brindaban a todo el público y que hoy por hoy son historias y bueno, hasta los más pequeños todavía siguen viendo esa serie, ¿no? Así que bueno, todo el éxito del mundo, me encantó tu personaje y que bueno, que sigas adelante entonces. Muchísimas gracias. Ya me encuentro con Marta Atra, quien es prácticamente, bueno, para mí una institución teatral porque la experiencia de esta señora es definitivamente de honor que se merece. Así que es un honor entrevistarte el día de hoy, Marta, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Quisiera que nos hablaras un poco de tu personaje tan divertido que pude disfrutar. Bueno, mi personaje es Ana, que es el ama de llaves. Ella es un tanto alocada, pero ella es consciente de lo que está pasando en la casa y en sus alrededores. Ella tiene sentido del humor, es muy observadora, muy acuciosa y parece que todo es en broma, pero no tanto. Ella está ahí cautelosamente atenta de todo lo que está pasando. Sí, señor, atenta de lo que está ocurriendo, muy pendiente de mis amos que son, o mis empleadores que son el señor Cándido y que lo interpreta Francisco Bando y Maite Parias, que es Babette. Bueno, déjame decirte que la primera sorprendida soy yo porque digo, uy, ¿y por dónde se fue esta loquilla, Ana? ¿Por dónde se metió ella? La disfruto muchísimo, me dejo llevar por el personaje, trato de jugar, porque para mí el teatro es jugar, pero con responsabilidad, con ética, con respeto hacia los compañeros y la disfruto muchísimo. ¿En qué me basé? A mí me gusta mucho la comedia, a mí me gusta mucho, vamos a ver, el cine en blanco y negro mexicano, en donde estaba mi ídola, ídola no se dice, la flaca Vitola, Mapita Cortés y toda esa gente. Bueno, no soy tan grande, no se crean, pero siempre me gustó la comedia, Lucy Ball, Carol Burnett, todas ellas me encantaron, pero déjame decirte que también hago drama, ¿sí? O sea, que esa ha sido como tu inspiración. Sí, bueno, la inspiración es a medida que va uno creando el personaje, van saliendo cosas nuevas y el estar muy atento a lo que dicen cada uno de los personajes con los que interactúo, aunque yo no hablo, en algunas ocasiones es importante el gesto, la mirada, la atención que uno tiene. Y eso te va dando la expresión corporal. Claro, porque precisamente a veces hay unas respuestas inesperadas allí que, bueno, hay que fluir con ellas, pero es como tener por lo menos la preparación a cómo voy a responder a ese personaje, a esa propuesta. Sí, y es a veces totalmente inesperada. Yo mismo digo, lo que pasó aquí, bueno, no importa, hagámosle. De verdad que yo me lo disfruté bastante y, bueno, nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, me encantó. Y, pues, por supuesto que inspirar, porque el fin del programa es inspirar a que la gente vaya a ver el teatro, porque eso es lo que necesita Venezuela. El teatro es una manera de rescatarnos, no de la irrealidad, sino divertirnos de todo lo que está pasando y seguir la vida, porque aquí estamos en este país tan hermoso que tiene muchísimas oportunidades, por supuesto, para nosotros. Y es lo que yo digo en este momento, para no entrar en detalles. Primero, un gran saludo a los amigos de Tendencias, a su público. Este es un teatro en donde hay comedia, donde hay drama, donde hay reflexión, donde se toca el acontecer y en donde se deja una gran reflexión. Así que, queridos amigos de Tendencias, vengan, vengan al teatro. El teatro es vida. Estamos dirigidos por Javier Moreno, mis compañeros, grandes compañeros, en realidad, Francisco Bando, Maite Parías, Luis Carlos Bofil, Omar Lugo, que hace cinco personajes, me falta alguien, Carlos Manuel González y yo. Entonces, vengan, disfruten. El teatro es vida y apóyennos, porque se está haciendo con mucho amor y con mucho esfuerzo para ustedes. Así es, bueno, palabras de Marta Trac. Vengan al teatro, así que los esperamos aquí. Bien, amigos, y ya me encuentro con Francisco Obando. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Diego. Feliz, feliz que estés aquí y que nos acompañes hoy en nuestra función. Así es, bueno. Francisco, quisiera que nos contaras sobre tu personaje. ¿Cómo has llevado este personaje hasta donde está? Porque de verdad que ha tenido muchísimo éxito. Así es. Bueno, primero, gracias por estar con ustedes en Tendencias. Y, bueno, Cándido y los incendiarios es una obra del teatro del absurdo. Yo tengo el inmenso placer de representar al señor Cándido. Cándido es un personaje muy interesante en la obra, porque en torno a él gira todo lo que está pasando. Cándido representa la burguesía, representa, digamos, que las poses, todos aquellos artilugios sociales en los cuales podemos caer muchas veces los seres humanos. Y en la medida que va pasando la obra, Cándido se va descomponiendo a tal punto de que al final termina absolutamente hecho trizas. Y hecho trizas gracias a dos incendiarios que entran en su casa. Y, pues, obviamente, Cándido, desde su candidez, desde su necesidad de quedar bien con la sociedad, desde la convención social, les permite acceso y no toma las decisiones necesarias. Y de eso va la obra, de esas decisiones que son fundamentales a veces en la vida y no las tomamos y después... Hace un momento, precisamente, estaba hablando con Marta Trac y le preguntaba cómo estaban llevando esas improvisaciones que surgían, porque el público es totalmente diferente y cada función hace algo mágico totalmente diferente. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, Marta es la reina de la improvisación. Marta es la que marca la pauta porque Marta nos cambia ahí la cosa más. Marta tiene un personaje que es la mucama, que es fundamental. Digamos que yo siento que es como que la... De verdad, de verdad, es la única persona que entiende a Cándido. El resto de los personajes no lo entienden, lo comparten y están ellos en su mundo. Pero Marta, que en este caso es Ana, la mucama, ella está metida y ella conoce el problema de Cándido. Cada público es distinto, cada función es distinta. Al final, pues obviamente respetamos el texto en el 95%, 95%. Y mira, al final van pasando muchas cosas que pueden ser medianos accidentes, que son cosas que uno como actor tenemos que estar en el aquí y en la ahora para poder solucionarlo. Sobre todo, la última escena es maravillosa porque es una escena y es una escena donde están todos los personajes en escena. Mira, una escena en escena. Y no fue planificado. Y no fue planificado. Entonces al final esa escena es muy divertida porque son pequeños textos de los seis personajes al tiempo. Y a veces, confieso, el director que no se entere de esto, a veces nos saltamos un texto, nos explicamos con otro, pero ahí salimos de esa. El público normalmente no se da cuenta. Yo por lo menos que vine al estreno nunca me percaté de eso. Más bien me divertí porque la verdad, esa escena de la cual estás hablando es súper divertida, súper jocosa. Bueno, ahí se ve un cambio en los personajes que hasta Marta, bueno, el personaje que interpreta Marta, se embriaga totalmente. Marta es la reina de la escena. Vengan a ver a Marta por lo menos. Bueno, Cándido, Francisco. Cándido, Francisco, ya estás casi en Cándido, pero ya estamos a la hora. Es más, sí, dorme está viendo feo. Así que ha sido un gusto hablar contigo, que sigan los éxitos en esta gran propuesta. Y que ya me dijeron por ahí que hay otras fechas por allí, ya vamos a hablar de eso con el director de la pieza. Así que bueno, que sigan los éxitos y muchísimo gusto por habernos acompañado. Gracias, inmensamente agradecido. Un abrazo para todos. Bueno, y ya me encuentro con Luis Carlos Bofil, quien nos va a estar hablando también sobre su personaje. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bien, muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí entre nosotros con esta producción tan bonita, tan interesante, que es Cándido y los incendiarios. Háblanos un poco sobre tu personaje tan divertido. Divertido, cínico. Acerín es uno de los dos incendiarios. Y definitivamente, más allá de que él muestra una comedia del absurdo, del género de la obra, también hay de profundo un cinismo implícito, porque su objetivo es el de incendiar, pero más que todo por placer. Y bueno, definitivamente es un resentido, un disociado y una persona capaz de hacer mucho mal, porque quizás la vida no le ofreció cosas que a los demás sí le puede ofrecer. Eso es resentimiento, eso es envidia y eso pasa muchas veces en la vida. No me pasa, mi Dios me libre. O sea, que eso ha sido construido con un esfuerzo bastante grande, porque te has tenido que llenar de esas pasiones que están totalmente fuera de ti. Sí, sí, bueno, nosotros los actores nos toca revestirnos de muchas emociones. Conté, digo conté, no, cuento aún, con una muy buena dirección que es de Javier Moreno, me explicó qué es lo que quería con el personaje, y yo le traje también mis propias propuestas, porque más allá de que el director te diga, quiero que vaya por aquí o por allá, uno como actor tiene que crear también sus propuestas y traerlas al plano de la escena. Y bueno, sí, es divertido, dentro de todo es divertido, hay una construcción incluso externa, más allá del profundo del personaje, hay una construcción externa que es un peinadito específico, también un poco marcándolo en la época y dentro de lo que es el género del teatro del absurdo. De hecho, él llega como una ovejita blanca y después es que hace su transformación y muestra su verdadera cara. Ahí es donde está el meollo, ¿no? Como dice el refrán, líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Yo no creo en ovejitas. A mí me encanta que el ser humano sea humano y tenga de ángel y tenga de demonios, porque todos tenemos de ángeles y demonios. A mí la gente cuando viene tan ovejita, eso me preocupa mucho. Es peligroso. Sí. Bueno, ha sido un placer que nos estés acompañando el día de hoy y que te deseo todo el éxito en estas últimas funciones y por supuesto en las que vienen, que ya vamos a hablar por allí, ¿ok? Muchísimas gracias. Saludos a ustedes, que de verdad yo los sigo en Instagram, así que síganlo. Bueno amigos, y ya me encuentro con Omar Lugo. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por la entrevista, por la conversación, grato. Un gusto tenerte aquí en Tendencia. Quisiera que nos hablaras sobre tu personaje en esta pieza teatral. Bueno, tengo cuatro personajes. Básicamente es parte de la propuesta de esta obra, El Absurdo, donde de cualquier conejo sale un ratón, como decía Cheo Feliciano, ¿no? Y es parte de eso, del juego teatral, de divertirse, de hacer un trabajo para el público, pensado en las personas que nos vienen a ver y que ojalá disfruten este espectáculo, este acto creativo como una forma, pues, de seguir presente y vivo en esta ciudad tan hostil, la ciudad de la furia. ¿En qué te apoyas para hacer esas transiciones de un personaje a otro que, fíjate, tienen una particularidad muy específica que hace divertir al público? Sí, gracias. No, no, no había pensado que iba a hacer ese resultado, pero eso me alegra mucho y me satisface, porque es parte de lo que uno busca en este trabajo, ¿no? Divertirse y hacer que la gente perciba eso, ¿no? Es un, bueno, un acto acelerado de cambio de ropa, de expresión corporal, de voz, etc. La ayuda de Dora, ahora con el vestuario, me permite estar en escena más rápido. Dora es una de nuestras productoras, muy eficiente. Y lo demás, un poco de trabajo y tratar de disfrutar y aprender. Pero es bien grato utilizar algunas herramientas para ser otra persona varias veces, que es lo que más disfruta uno de esto. Eso definitivamente es lo más rico y lo que el público más disfruta, pero porque a veces de repente apareces como una viuda llorando y de pronto eres casi que Indiana Jones. Entonces me dicen, ¿en qué momento, no? Es la magia del teatro y es bastante divertido. Así que, bueno, de verdad, felicitaciones y que sigan los éxitos en cada una de las presentaciones. Gracias por habernos acompañado. Un saludo a la gente de Tendencia. Gracias, gracias a la audiencia, en cualquier lugar del mundo, donde se encuentren, a cualquier hora en que vean esta emisión. Un abrazo. Bueno, amigos, y ya me encuentro con Javier Moreno, el director de esta preciosa pieza teatral. Bienvenido, Javier. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Aquí esperando al público para empezar nuestra función de hoy, que es ya la última de esta temporada. Bueno, hay una cierta emoción en eso de terminar una primera etapa y empezar otra. Así es, definitivamente. Cuéntanos de dónde surge la idea de presentar esta pieza teatral tan divertida y también un poco absurda acá en la ciudad capital. Bueno, la idea es de la vida misma, de todos los días, de todo lo que nos pasa, de todos los accidentes o los inconvenientes que la ciudad últimamente nos ofrece. De todas maneras, yo pienso que esta obra está basada en un cuento muy largo, una noveleta de Voltaire que se llama Cándido, precisamente, y que es un hombre que piensa que está en la sociedad perfecta y en el mundo, en el mejor de los mundos posibles. Más o menos se le pasa al protagonista de esta obra, que también se llama Cándido, casualmente, y que él cree que con la decencia, los buenos modales, con escrúpulos sociales, con una cantidad de reglas, él puede solventar ciertas amenazas que se le hacen durante la obra. Estas amenazas son terrorismo, disolución, destrucción total de la ciudad, esas cosas. Por supuesto, esto está construido como una tragedia, hay incluso personajes que hablan como el coro griego y van haciendo reflexiones, también hacen parte de la conciencia del protagonista. En una dialéctica interesante, porque él permanentemente está negando la realidad y la conciencia le dice, no, no, mira, aquí está pasando algo grave. Yo creo que es una obra que nos habla a todos en ese sentido. Nosotros vivimos expuestos a una realidad y a veces, para soportarla, tenemos que hacernos los locos. Aceptarla en demasiadas oportunidades. Por eso queremos hacer la obra. Hasta dónde aceptar una realidad que te es incómoda y que te es agresiva, no te va a llevar a peor. Hay que tomar acción, hay que tener una posición, hay que, bueno, te caerá mal que te digan que no, pero algunas veces hay que decir que no. De eso es que trata la obra. Así es. Algo que me llamó muchísimo la atención es que una obra de cierta época se ve bastante fresca. Es decir, es entendible para un público contemporáneo totalmente. ¿Cómo ha sido ese trabajo de dirección para hacer que una obra sea prácticamente, aunque está basada en cierta época, pues, sea también bastante entendible para la época, digamos, joven? Bueno, te cuento que esta obra fue escrita como una crítica al movimiento nazi, nacional socialista en Alemania. Es una obra suiza, pero está escrita en alemán y está escrita por una persona que vivió la guerra y que supo cuáles eran las consecuencias. Y esa permanente advertencia, mosca, que de estas amenazas permanentes lo que nos llega puede ser hasta una guerra. Pero, mira tú, yo leo la obra, se me olvida que la obra fue escrita en el año 58. Y digo, pero es que esto nos está pasando, esto me está hablando a mí, esta obra me está buscando a mí, no es que yo la estoy buscando a ellos. Así es. Pero, de todas maneras, esta obra aparece en una antología muy importante, el teatro del absurdo de la historia, el teatro contemporáneo, en realidad, de un autor llamado Esnio, y está, ni siquiera está la obra, sino que te cuentan la obra, y tú dices, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Te busco la obra, la obra se cuenta sola. Yo no tengo que hacer ninguna adaptación de época. Lo único que hago es que refresco un chiste, pongo una canción que todos conocemos y que no es tan bien, pero el resto, la obra se cuenta sola. Totalmente, y bastante divertida, así que te felicito por tu trabajo, que ha sido impecable. Quisiera que nos comentaras si este final de temporada es totalmente el cierre de la obra, o próximamente van a estar haciendo presentaciones en la ciudad. No, vamos a estar en Casa 22, un restaurante en El Atillo, y en el Bar Caracas, que es una barra que se encuentra en el Hotel Tamanaco, haciendo la obra, pero en modalidad performativa, un evento que ocurre ahí con varias cosas más, porque es un evento gastronómico de cata de licores y además como la cata de una obra de teatro, pero muy conversado todo el evento. Vamos a estar el 6 y el 7 en la Casa 22 en El Atillo, vamos a estar el 17 en el Bar Caracas del Tamanaco, y vamos a estar el 20 y el 21, el 21 y el 22, me están soplando por ahí, en la Asociación Cultural Humboldt, aquí en San Bernardino, y vamos a hacer ya ahí, vamos a hacer nuestra obra con todos los hierros. Ya es el mismo evento de acá. Todo el éxito del mundo, Javier, un gusto haberte recibido en este espacio, y bueno, que sigan los éxitos y que siga, por supuesto, muchísimas más funciones. El placer es nuestro. Un saludo a toda la gente de Tendencia con Diego Aguilera. Gente de Tendencia con Diego Aguilera, Mosca, vengan a verlo, vengan a ver, participen, y sigan creando una ciudad más próspera, más fértil, más cómoda para todos. Y después de esta grata entrevista al elenco de Cándido y los Incendiarios, yo me despido, soy Diego Aguilera, y recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales a través de Arroba Tendencia, el programa y mi cuenta personal, soy Diego Aguilera. Suscríbete al canal, por supuesto, danos likes y coméntanos qué tal te pareció esta entrevista. ¿A quién quisieras ver aquí? Tendencia es un espacio para ti también. Chao, chao. Chau. Chau.